Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, dio la bienvenida e impuso la toga magisterial a Alberto Pérez Dayán y a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena durante esta ceremonia, la de su inclusión como ministros del máximo tribunal del país, cargo que van a desempeñar durante los próximos 15 años. El ministro Pérez Dayán atenderá asuntos en materia administrativa y laboral, mientras que Gutiérrez Ortiz Mena se ocupará de temas penales y en materia civil. ¡Gracias por ver el video!